Ante la Auditoría Superior de la Federación existen al menos 23 denuncias contra siete entidades federativas por el desvío de recursos del Seguro Popular en el periodo 2014 hacia atrás, informó Antonio Chemó Ruiz, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. En entrevista mencionó que para Michoacán se han hecho las denuncias correspondientes sin especificar cuántas son. Ya hay resoluciones de varias de ellas, hay personas incluso que ya han recibido sanciones administrativas en otra entidad federativa, incluso personas que ya están en prisión por este presunto desvío de recursos y por supuesto la comprobación del desvío de recursos. Pero esa es una historia que si bien tuvimos que actuar no queremos que se repita. A mí no me interesa, se los digo sinceramente, que más gente se vaya a la cárcel por desviar recursos. A mí lo que me interesa es que el dinero esté en el momento que tiene que estar, en la oportunidad que tiene que estar. Insistió en que de nada sirve que haya personas en prisión, si cuando se requirió de medicamentos o atención no los hubo, por lo que exhortó tanto a beneficiarios del Seguro Popular como a autoridades en las 32 entidades federativas poner mayor atención en estos casos. Pero hoy día hemos blindado los recursos del Seguro Popular, con las reformas a la ley del año 2014 están obligadas los estados y las entidades federativas a cuando reciben el dinero los secretarios de finanzas entregarlos a la Secretaría de Salud dentro de los cinco días hábiles. Esto nos ha dado grandes resultados en la comprobación de los recursos y en la garantía de que lleguen a salud. Lo que se previó, lo que se revisó y parece que así fue, en su mayoría fue pago en nómina del Magisterio.